Ella me robó el corazón Y ronea porque vale Y sabes que a mi me gusta Su peñero de lunares Ella me robó el corazón Y ronea porque vale Hoy celebramos el pedido De Johnny de la Inoa Que bonito compromiso Hoy celebramos el pedido De Johnny de la Inoa Que bonito compromiso Yali-li-li 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 Yali-li-li-li 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 Yali-li-li-li-li-li Hoy cantamos a los novios, a Johnny y a la Hinoa, que vivan los novios. Y arriba las manos y ponca bailao, se pide la Hinoa con el jonatau. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Pa' que lo bailen los novios, pa' que lo bailen. Gracias.